Baña tu mirada, cuando la dulzura la tienes como arena, cuando haces una playa con el contoneo de tu sonrisa. Solipsus me entiende en las constantes, al caminar por tus costas, al trepar por tus rocas, al inhalar tus auroras. Solipsus me entra en mis recovecos contados, en los satélites proyectados, en las lunas, en las nubes que reflejas. La delicadeza de un Efe y sus suspiros. Uno siguiera el compás por las musas que se marchan, por las cervezas que se acaban, por los adioses falsos y los vanos intentos de volver a empezar. Esta noche brindo por las rimas sueltas y por cada valiente que derrama su alma en papel, por las heridas abiertas, desnudas y vulnerables mientras se quedan emberezadas contemplando el ayer. Quiero celebrar mis carencias y todo eso que me hace insoportable. Quiero cagarla hasta lo inarreglable y una vez más, y como siempre, conseguir levantarme. Esta noche doy las gracias por las personas bonitas que hacen de mi vida un gris lleno de diversas pinceladas. Doy las gracias por los lugares, por las sonrisas, por las palabras. Y esta noche, a vosotros, tan solo os pido dos cosas. Que brindéis conmigo y que no te quedes dudando si en algún momento te digo de bailar. ¡Olé!